Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa peña? Si pensabais que este verano la cosa no estaba suficientemente caliente, con unas temperaturas de récord que están consiguiendo poner al límite a nuestras pequeñas y hacer temblar nuestras expectativas de cosecha, el tema con los clubs y asociaciones canábicas puede alcanzar niveles de verdadero infierno en los próximos meses. Y es que tras la suspensión de la Ley de Asociaciones Catalana por el Tribunal Supremo, al entender que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene competencias para regular el cannabis, sino que es competencia del Estado, y tras desestimar el recurso de casación que interpuso el propio consistorio, más de 200 asociaciones de la ciudad pueden verse afectadas por la inseguridad jurídica actual. El Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado que estas entidades deberán ajustarse a la legalidad vigente y ha anunciado que se llevarán a cabo diferentes acciones, entre ellas inspecciones, para confirmar que así es, o la creación de un grupo de trabajo para plantear posibles reformas legislativas a nivel autonómico y estatal. También insta al Gobierno Central a que resuelva esta complicada situación, con posiblemente graves consecuencias de salud y seguridad para las personas usuarias y su acceso seguro al cannabis. ¿Ya habéis empezado vuestro nuevo ciclo de cultivo esta temporada? Pues no te lo pienses y hazte con las nuevas variedades autoflorecientes de Sensi Seeds y mira cómo crecen felices al ritmo de la playlist que han preparado para ti. Mientras, las organizaciones sociales reclaman a los políticos mayor responsabilidad y celeridad en el proceso, así como el fin de la represión en todo el Estado. Las asociaciones llevan lidiando demasiado tiempo con la presión pública, policial y judicial, con la dejadez política, con la estigmatización mediática o con la oportunista injerencia de fuertes sectores económicos. Incluso con plagas, como la que ahora nos oprime y penaliza el contacto social, el acceso seguro a la información y a la propia planta. Responsabilidad que estas asociaciones han asumido durante años en favor de la sociedad y que sin duda merece ser reconocida. Delicius Seeds lanza la Cotton Candy Crush Early Version, uno de sus más perfectos y ambiciosos híbridos. Sabrosa y sensorial, en esta variedad se fusionan la dulzura del caramelo y la suavidad del algodón de azúcar. Es una planta perfecta que produce grandes y largos cogollos, tipo colas de zorro, en tan solo 45 días. De aroma intenso y muy rica el T-HC, un 23%. Una planta con un rendimiento excelente tanto en interior como exterior e invernadero, gran productora de resina y fácil de cultivar, muy resistente a hongos, plagas, estrés y lo mejor, muy fácil de manicurar. Bienvenido a lo ultrarápido Pareiso de sabores y colores con Cotton Candy Crush Early Version de Delicius Seeds. Por supuesto, no hay que olvidar la labor de reducción de riesgos que llevan a cabo las asociaciones en colaboración de entidades como Energy Control y que tan valiosa resulta para las personas usuarias, como por ejemplo el decálogo de cannabis en tiempos de coronavirus, que no está de más recordar y que da recomendaciones tan útiles como estas. Existen diferentes formas de inhalar cannabis. Conoce sus diferencias y sus riesgos. Fumado. Es una vía de efecto rápido en la que el control de la dosis es relativamente fácil, pues la persona que consume puede parar cuando alcanza los efectos deseados. Existen riesgos pulmonares asociados a la combustión, que aumentan si se mezcla con tabaco. Recuerda que es recomendable para proteger tus vías respiratorias utilizar un filtro de los que se usan en los cigarrillos o un filtro de carbono en lugar de un cartón o una boquilla tipo mora. Las moléculas psicoactivas atraviesan el filtro sin problema, por lo que el aprovechamiento de la sustancia es el mismo, pero con menos riesgos. Pipas y bonks. Aunque no suele acompañarse el cannabis de tabaco y se produce un enfriamiento del humo por el filtrado de agua o por la longitud de la pipa que puede hacer sentir las caladas más suaves, los riesgos pulmonares son mayores a cuando se fuma un porro, pues no se utilizan filtros eficaces que limiten el paso de las partículas nocivas fruto de la combustión. Mantener la pipa o bonks limpios y procurar no usar pipas de madera que pueden aumentar la inhalación de la materia orgánica combustionada son medidas importantes de reducción de riesgos. El DABIN consiste en la inhalación de extractos de canabinoides de elevada concentración, pueden llegar hasta el 75% de THC, como el Butan Hash Oil o también llamado BHO, el Ice Water Hash o el Rosing Hash. La dificultad para calcular la dosis por su elevada concentración y la posibilidad de inhalar residuos tóxicos resultantes del proceso de extracción hacen a este método uno de los que mayores riesgos entrañan para quien los consume. Vaporizado. Es rápida y limpia, pero hay que tener cuidado al dosificar, pues aprovecha casi el 100% de los canabinoides, a diferencia del 40% que se aprovecha cuando se fuma. Se recomienda inhalar con menos frecuencia e intensidad que al fumar. Se evitan riesgos asociados a la combustión, siempre y cuando el vaporizador esté bien calibrado en las temperaturas de vaporización adecuadas. Vapeado. En principio, es una vía rápida en la que también se evitan los riesgos asociados a la combustión. Actualmente, se desconoce el efecto que pueden tener sobre la salud la inhalación de algunas de las sustancias que componen el líquido del vapeo. No se utiliza la planta directamente, sino líquidos que contienen extractos con distintas concentraciones de canabinoides. Si quieres ampliar esta información, puedes encontrar más recomendaciones y materiales sobre cannabis o de otras sustancias en la página web de Energy Control. También si te interesa el cannabis terapéutico, puedes ver el último consultorio que hemos realizado en Verde Medicina con la doctora Sara Chinelo y los compañeros de Smoking Map. ¡Suscríbete al canal! Este verano, hazte con el Starter Kit de Advanced Nutrients, este nuevo pack que ha lanzado la marca canadiense con todo lo que necesito para obtener abundantes cosechas con la calidad de un cultivador experimentado. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A+, B y pH Perfect Sensei Bloom A+, B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Voodoo Juice, el expansor de raíces insignia para raíces que produce frutos más grandes. Big Wood, su producto número 1 en ventas y el bulker de cogollos más solicitado del mercado. Overdrive, el endurecedor de cogollos de primera calidad que ayuda a tus plantas a mantener el máximo rendimiento hasta la línea de meta. Bad Candy, el mejor potenciador de terpenos y amplificador de sabor para tus cogollos. B52, un potente complejo de vitamina B1 y algas marinas para proteger tus plantas de abióticos o estresores ambientales. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas. Y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Con esto terminamos por hoy. Y recordad, ya está publicado el nuevo Marihuana News, el 109, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene. Chao, peña. Chao, peña.